Y lo que estás viendo es la razón principal y la razón de ser del centro comercial Sanadú, en Arroyo Molinos. Esta gran pista de nieve en la cual todo el año, todo el año puedes disfrutar del esquí, de deslizarte por cualquiera de las dos pistas que tiene, la pista más fácil y la pista ya para gente más atrevida, con sus remontes, por supuesto, los remontes para subir a la zona de arriba. Ya te digo, Madrid tiene estas curiosidades, las cuales sin moverte de Madrid, tan solo a 20 y poquitos kilómetros del centro, tienes nieve todo el año, aparte de lo que sería Navacerrada, Cotos, Valdesquí, tienes Sanadú, tienes Arroyo Molinos, carretera de Cáceres-Badajoz, carretera de Extremadura, pasado Mostobis, y aún así Madrid, ya ves, lo curioso que puede ser a veces, pero aún quedan muchas cosas por ver. Y me apetece compartir telas, y me apetece seguir compartiendo telas. ¿Te hacen? Pues venga, os va yendo.